No, no estamos en una emergencia sanitaria. Para Aguascalientes es un número muy alto, porque nunca habíamos tenido. Cerca de 800 casos, pues para nosotros nos llama mucho la atención. Pero no estamos en una emergencia, sí estamos en una alerta, que es muy diferente. En donde estamos yendo a las unidades de donde se presenten los casos, estamos yendo a las colonias para hacer un control sanitario, pero sí nos preocupa, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal y que hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Ya hay muertes? En este momento no tengo reportado todavía de protegerse. La mejor manera es una barrera mecánica. Hay que establecer sobre todo, el mosquito es un cazador nocturno. Entonces que en nuestras noches tengamos en nuestras camas pabellones para proteger sobre todo a niños y ancianos. Usar repelentes, el mínimo de insecticidas, porque siempre los insecticidas tienen un efecto secundario que puede ser nocivo. Entonces utilicemos malas barreras mecánicas. Y algo muy importante, tenemos la capacidad instalada para atender cualquier caso de dengue, entonces no los esperemos. Cuando haya un caso de fiebre, de un gran malestar corporal, del dolor retrocular, acudir inmediatamente con nuestros médicos.